Recibimos a las banderas de ceremonia. Bandera nacional, abanderada, Candelaria Cofre. Primera escolta, puñetas rojos. Seguinte escolta, Mateo Incovich. Bandera boleguense. Primera escolta, abanderada, Ana Terzaga. Primera escolta, Micaela Terzaghi. Seguinte escolta, Euripia de la Huelva. Autoridades presentes, comunidad educativa. Damos inicio al ciclo lectivo 2023. Vamos a empezar a transitar nosotros, especialmente, este camino de la escuela nueva. La construcción de la escuela nueva. La escuela que tanto anhelábamos, ¿sí? Para recorrer el camino y tratar de llegar a diciembre con el objetivo cumplido. Algunos recién empezamos a transitar la escuela secundaria. Otros estamos transitando el último camino. Que sea con el entusiasmo, con la energía, el compromiso y el respeto de siempre. Gracias a todos. Que tengamos un muy buen año de trabajo. A continuación, tomará la palabra la inspectora jefa y trital, profesora Ana Pagliarque. ...autoridades, docentes, alumnos. La verdad para mí, venir al acto de apertura del ciclo lectivo, en esta escuela, no es un acto más. Ni es cualquier acto. Uno ve este pasillo, donde hay muchos alumnos. Ve familias que las vio en actos degresados el año pasado. Y uno ve autoridades que se comprometieron para que esta escuela estuviera hoy, con estas seis aulas y las dependencias administrativas, y estuviera puesta de pie para que cada uno de ustedes, queridos estudiantes, queridas estudiantes, estemos acá hoy teniendo clase en un lugar digno, en un lugar hermoso, en un lugar de apertura, y en un lugar que nos abre puertas a la comunidad. Por eso no es cualquier día. Por eso agradezco la presencia de cada una de las familias que vino a compartir este momento. Por eso, a pesar de la luz, o no luz, dijimos, aunque sea que las familias vengan, conozcan la escuela, la recorren, la miren, y sepan que la escuela es de ustedes. La escuela es para ustedes. Cada uno del trabajo de las autoridades educativas que acá están, y digo especialmente Camilo, Cristina, que han trabajado muchísimo, recorriendo pasillos de los ministerios, para que esta escuela, y llevando el expediente, y trasladando el expediente, para que esta escuela esté, aunque sea en sus aulas y sus dependencias administrativas, para nosotros como inspectora, para Ivana, inspectora de secundaria, y para mí como inspectora jefa distrital, realmente nos enorgullece y nos llenamos de agradecimiento. Así que, agradecida, y tengo que transmitir las palabras y el saludo de nuestro Director General de Cultura y Educación, Alberto Cirione, que obviamente no puede estar en todos los actos, pero quien nos dice expresamente que en estos 40 años de democracia, sigamos trabajando para construir una sociedad que sea capaz de convivir y de vivir en paz. Así que, junto a nuestro Gobernador Axel, Ciciló, que apuesta a la educación firmemente, nos piden y nos encomiendan la tarea de trabajar para el bien de la comunidad. Por eso, cuando venía, y es lo último que digo, veía y me impresionaba porque salían los chicos de la escuela. Vamos a tener que empezar a revisar la dirección de las calles, porque autos que venían, que iban, y yo decía, ¿cómo cambió el barrio? Y ese es el significado de una escuela en un barrio, en una sociedad. Cambia. Una escuela hace que todo cambie. Por eso hoy acá, ustedes, queridos estudiantes, queridas familias, hacen, queridos docentes, hacen que hoy las cosas cambien. Muchas gracias por estar. Buenas tardes para todos y todas. La emoción de Ana es la emoción de todo lo que hace algunos años atrás, hace cinco años atrás y hace tres de la pandemia, empezamos a soñar con una escuela que estaba vandalizada, con una escuela que había que destrabarla legalmente y que había que salir, como decía Ana precisamente, a caminar los ministerios porque el financiamiento no existía. Hoy vemos una institución como los alumnos se merecen, como los alumnos y alumnas se merecen, con más puestos de trabajo, con un director que sabemos que está llevando adelante las cosas como se deben, con mucha responsabilidad educativa, con mucha responsabilidad política, pero por sobre todas las cosas con mucha responsabilidad pedagógica. Porque en las escuelas se viene a aprender matemática, lengua, literatura, pero por sobre todas las cosas disfruten mucho este momento, a todos nuestros coceres alumnos, porque acá se forman seres humanos para un futuro muy complejo, para un mundo muy complejo y una inserción laboral, que acá en Salto estamos muy bien, pero es una asignación laboral que exige una capacitación, no solamente de las escuelas, sino una capacitación humana. Así que no me voy a extender mucho más, hace mucho calor. Gracias a las familias por acompañarnos y un fuerte aplauso para los alumnos y alumnas que son los protagonistas. Gracias. Aborando un excelente año de trabajo, dando la bienvenida a los y las estudiantes ingresantes, recibiendo con alegría a quienes ya transitan su trayectoria en la escuela y a los y las docentes que los acompañarán. Y agradeciendo desde ya a las familias por confiar en esta institución y a todas las personas que participaron en este encuentro, despedimos a la bandera de ceremonia y damos por finalizado el acto. Gracias.